qué hay carnetos cómo están espero que anden muy bien bienvenidos aquí otra vez al canal de youtube aquí en rock por méxico en esta ocasión quiero compartirles que acabo de vender uno de mis bajos ten bueno tenía cuatro bajos que se los puedo presentar estos son de cuatro cuerdas este son Ibáñez este es un washroom y este es un squire by Fender este fue el primero que tuve ya hace algunos años y bueno acabo de vender mi bajo de seis cuerdas todo porque estoy a punto de comprar un bajo de gama alta entonces bueno pues por lo mismo me deshago de algunos y trataré de obviamente de conseguir un bajo de gama alta no como tal un music man ojalá que podamos tener esa esa fortuna brevemente de compartirles esa noticia muy bien les comparto el proceso de paquetado y la manera de cómo lo enviamos y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!